Si usted acaba de llegar a la sintonía de Express News y desea ponerse al tanto de lo que ha ocurrido en Gran Bretaña esta semana, este resumen es para usted. Más de 90 escuelas primarias inglesas, muchas de ellas en ciudades y pueblos, van a cerrar o están en riesgo de cierre porque están más de dos tercios vacías. Esto según el análisis de datos del gobierno. Una combinación de la caída de las tasas de natalidad y el éxodo urbano de las familias jóvenes frente al aumento de los costos de vivienda y cuidados de niños, significa que muchas escuelas primarias están teniendo su número y la financiación asociada disminuyendo y algunas luchan por mantener sus puertas abiertas como resultado. El análisis mostró que 88 escuelas primarias en Inglaterra estaban más de dos tercios vacías el año pasado, lo que las dejó en peligro de cierre. Los padres y abuelos que trabajan en los almacenes de Amazon podrán elegir trabajar solo durante el periodo escolar para poder ocuparse de sus hijos en los recesos de vacaciones. Las empresas más grandes de venta online ofrecerán contratos a las personas con niños para que puedan tomarse seis semanas libres en verano y dos semanas en Pascuas y en Navidad. Pero el sindicato GMB, que está luchando contra Amazon por el reconocimiento, dijo que si bien el trabajo flexible es bienvenido, la mayoría de los trabajadores quieren mejores salarios. Los bancos del Reino Unido están pagando a los ahorristas tasas miserables sobre su efectivo, incluso cuando el Banco de Inglaterra ha llevado el interés base al nivel más alto en más de una década. Esto lo advierte un estudio del grupo de consumidores en Wage al revelar que los consumidores enfrentan tasas tan bajas como 0,1% para algunas cuentas de ahorro, a pesar de la tasa de interés base del 4,5% del ente emisor. El gobierno mantiene su negativa a negociar con las enfermeras un aumento salarial en momentos en que el gremio está votando por continuar las huelgas en la lucha por mejores salarios y condiciones laborales. El secretario de Salud, Steve Barclay, dijo que no negociará el salario con el sindicato de enfermeras más allá de la oferta de un pago único equivalente al 2% de los salarios en el ejercicio 2022-2023 y un aumento salarial del 5% para el 2023-2024, que ya fue rechazada por los miembros del Real Colegio de Enfermería en abril. Consultado el pasado fin de semana si el gobierno reanudaría las conversaciones con el sindicato, Barclay dijo que no sobre el monto del pago. La inflación de los alimentos en el Reino Unido cayó en mayo, levantando las esperanzas de que el rápido aumento de los precios de los comestibles pueda haber alcanzado su punto máximo después de mantener el índice más amplio de precios al consumidor dolorosamente alto en lo que va del año. Después de más de un año de fuertes aumentos en el precio de los alimentos, el British Retail Consortium dijo que la inflación anual de los alimentos se redujo este mes del 15,7% al 15,4%, incluso cuando el aumento general de los precios de las tiendas alcanza un nuevo máximo. El primer ministro británico Richie Sunat sostendrá conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la próxima semana, cuando discutirán la mejora de los lazos económicos y cómo mantener el apoyo militar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Sunat estará en Washington el miércoles y jueves de la próxima semana para reunirse con Biden, miembros del Congreso y líderes empresariales estadounidenses, pero no habrá conversaciones sobre un acuerdo formal de libre comercio, así lo dijo el martes el portavoz de Sunat. La visita será una oportunidad para aprovechar las discusiones que el primer ministro y el presidente Biden han tenido en los últimos meses sobre la mejora de nivel de cooperación y coordinación entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre los desafíos económicos que definirán nuestro futuro, dijo el portavoz. El regulador británico de la competencia dijo el martes a los supermercados que estaba analizando sus ganancias para identificar qué cadenas de suministro necesitaba examinar más de cerca como parte de los esfuerzos para abordar la inflación de los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos han subido más del 19% en el último año, después de la inflación más sostenida desde la década de 1970, lo que agrega presión a los presupuestos familiares estirados por las altas facturas de energía y otros aumentos de precios. La Autoridad de Competencias y Mercados, que prometió intensificar su trabajo de investigación sobre los precios de los comestibles hace dos semanas, repitió el martes que aún no había visto ninguna evidencia de problemas específicos. La confianza entre las empresas británicas cayó por primera vez en tres meses en mayo, ya que las empresas fueron menos optimistas sobre la economía y sus perspectivas comerciales, a pesar de algunas señales de resistencia, según mostró el miércoles un sondeo. El barómetro de negocios de Lloyd's Bank cayó a 28% en mayo desde el 33% en abril, su primer descenso desde febrero, pero en línea con el promedio a largo plazo de la encuesta. El Reino Unido ha evitado una contracción absoluta del PIB, lo que indica una cierta cantidad de resistencia subyacente en la economía. Así lo dijo Han Yu Ho, economista senior de Lloyd Banks. Las ventas de productos de marca propia en los supermercados británicos han crecido al doble de la velocidad de los productos de marca en 2023. Así lo mostraron este miércoles datos de los investigadores de mercado NAQ, a medida que los clientes se ajustan a los crecientes precios. Los valores de los alimentos han subido más del 19% en el último año, superando la tasa de inflación más amplia en toda la economía y agregando presión a los presupuestos familiares ya estirados por las altas facturas de energía y otros aumentos de precios. Los últimos datos mostraron que las ventas de valor de los productos de marca propia crecieron un 14,1% en comparación con el crecimiento de los productos de marca del 7,1%. El gobierno del primer ministro británico Richie Sunak dijo el jueves que no entregará los mensajes internos de WhatsApp solicitados por una investigación pública sobre su manejo de la pandemia de COVID-19 y en cambio buscará un desafío legal contra la demanda. La investigación ordenada por el propio gobierno en 2021 y presidida por un ex juez le había dado al gobierno un plazo para entregar los documentos. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos dijo el jueves que multará a British Airways con 1,1 millón de dólares por no proporcionar reembolsos oportunos a los pasajeros de vuelos hacia y desde Estados Unidos, esto durante la pandemia de COVID-19. Desde marzo de 2020, el ente regulador recibió más de 1.200 quejas alegando que British Airways no proporcionó reembolsos oportunos. British Airways, propiedad de EIG, negó las acusaciones. La libra esterlina se encaminaba este viernes a su mayor repunte semanal frente al dólar en seis meses. La libra ha ganado un 1,5% frente al dólar esta semana, la mayor cantidad desde principios de diciembre y casi un 1,1% frente al euro, que sería su mayor aumento semanal en casi cuatro meses. El principal impulsor ha sido una redirección del capital de los inversores fuera del dólar, ahora que los legisladores en Washington han aprobado un proyecto de ley que suspendería el límite de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos.